familia pues seguimos cocinando la salud pero antes de continuar cocinando cheque el dato tengo invitados de lujo esta mañana aquí en la cocina con Jerónimo está con nosotros ahora sí que Vero Barosio y Israel Jaitovic pásenle por acá muchachos qué gusto me da saludando bienvenidos a esta su casa Israel qué honrados nos sentimos de que nos acompañe en este día y bueno pues ahora sí que nos traen excelentes noticias porque les fue de maravilla el de ayer verdad lo que tenemos es un excelente hambre verdad yo supe que había tamalitos les gustan los tamales de repollo parece a mí no soy mal tamal no más estoy mal envuelto mira qué rico estos tamales pues son suculentos pásenme la salsa muchachos mira aquí está pero yo me siento muy feliz y muy contento sabes por qué y que estés aquí en nuestra casa y sobre todo cumpliendo una noble causa de compartir con quien menos tiene y más lo necesita el día de ayer la carrera fue todo un éxito correcto corriendo por méxico bueno como bien lo dices yo ya tengo muchos años compaginando mi carrera artística con mi carrera deportiva yo corro coches de carreras motos hace mucho tiempo y hace 17 años junto con fundación televisa tuvimos la idea de usar el deporte como un pretexto para ayudar viajar por todo el país con un campeonato que es de 10 fechas que se llama super copa telcel y en cada una de estas carreras nosotros vamos ayudando estamos por ejemplo con bécalos con bécalos en cada carrera damos 400 becas a nivel bachillerato y licenciatura tenemos una fundación que se llama amán que es para niños con cáncer ayudamos 20 niños con cáncer por carrera y con la fundación dar cumplimos un sueño para un niño entonces es es un total de 421 niños los que se vieron beneficiados el día de ayer en la carrera padre y lo más importante yo siempre dicho a esta vida vinimos a servir y quien no nació para servir no sirve para vivir si tú has cumplido con ese cometido de servir de sumarte con quien menos tiene mando necesita así que muchas felicidades y lo más importante que el próximo año también lo estarán haciendo seguro ya llevamos 17 años haciéndolo y es importante destacar que es un proyecto que no pide apoyo de la ciudadanía nosotros no venimos a botear y traemos una cuenta de cheques nosotros ya veníamos listos para ayudar esos 421 niños esto se logra por supuesto gracias a interjet que es el patrocinador principal a furor la ropa furor a hc plus y bueno también a vero pero bueno que nos cuentas cómo les fue súper súper orgullosos de haber participado aquí con israel nos fue increíble y para nosotros contribuir esta labor altruista somos un desarrollo ubicado en playa del carmen de files vendemos residencias y pen house con distribuciones de una de dos y tres recámaras y lo que nos hace diferente es que tenemos propio club de playa privado con 120 metros de playa reconstruida y que tenemos servicios y amenidades integrados dentro de un mismo lugar si pero no tienen tamales como estos que están buenísimos www.thefiles.com.mx excelente pero israel bueno pues a disfrutar los tamales queremos agradecerle su presencia pero lo más importante de que dios les haya dado ese corazón tan maravilloso para poder compartir con todos nosotros no eso también lo tienes yo también te felicito muchísimo la verdad es una persona de gran corazón veo que tienes trabajando aquí expresidad y si no está muy bien oye israel a ver qué día vienes para que nos cuentes chistes porque yo tengo unos que son buenísimos oye israel muchas gracias verito un placer de ánimo está delicioso mientras tanto nosotros continuamos con más familia pues checa el dato nos encontramos con jaime y sandra que ellos vienen desde monclova coahuila a comprar guanábanas bienvenidos aquí a la ciudad de monterrey nos da mucho gusto recibirles pero bueno pues ellos ya están conscientes de las bendiciones que es consumir este fruto este fruto familia es un antioxidante de los más potentes nos da la posibilidad de que transportemos en nuestra sangre mucho sono y principalmente que la célula pueda eliminar todos los radicales libres que nos hacen daño que causan tumoraciones hoy en día usted ya le han dicho que la guanábana mata el cáncer que elimina el cáncer en efecto cuando tenemos una sangre oxigenada una célula fuerte pues va a poder eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita de qué manera podemos escoger la guanábana pues únicamente que tenga la textura ya un poco suave cuando está dura pues únicamente hay que dejarla reposar fuera de nuestro refrigerador a temperatura ambiente solita va a ir madurando y cuando tengamos justo así como usted lo está viendo que ya se comienza a mover una parte de este fruto la partimos y con una cuchara sacamos su pulpa eliminamos las semillas y la pulpa pues la vamos a poder tomar de manera directa en agua en postres en lo que usted quiera lo que sí le puedo asegurar que usted va a comer la salud y no la enfermedad pues felicidades que bueno que ya tienen esa conciencia y nos saludan a toda la gente de mucloba que nos ve por allá todos los días bendiciones gracias igualmente pues cheque el dato familia oiga familia pues si seguimos cocinando pero deliciosamente rico y como invitado especial el repollo que le parece si el día de hoy también cocinamos un repollo guisado delicioso y suculento con una carne de puerco que le va a encantar una idea que usted puede implementar el día de hoy y sabe una cosa pues por bien poquito dinero le parece si vemos los ingredientes adelante estos son los ingredientes para el repollo guisado un kilo de repollo 700 gramos de carne de cerdo 300 gramos de tocino cinco tomates rojos una cebolla ocho dientes de ajo una cucharada de pimienta negra molida una cucharada de comino molido dos tazas de granos de elote tres chiles serranos cuarto de taza de aceite sal al gusto oiga familia pues una receta bien sencilla deliciosa y suculenta pero cheque el dato tenemos ya la carne cocinada si señor la carne de puerco que usted puede poner pollo puede poner res puede poner pescado mariscos y le va a quedar deliciosamente rico yo le presento la opción con carne de puerco porque hoy en día bueno la carne de puerco ya sabe usted que también tiene muchos omegas y que está libre también de muchos contaminantes y es suculenta y es una opción barata mire el repollo de igual manera que el anterior lo desinfectamos y luego lo rallamos en el rallador ya quedó listo pero cheque el dato como voy a integrar todo junto sobre el repollo voy a integrar la cebolla ahí está la cebolla picada luego el tomate también en pequeños trocitos en pequeños cubos voy a agregar el tomate luego el ajo bien picadito mire cómo lo picamos en el rallador pues así lo vamos a integrar el elote que en esta ocasión es elote congelado usted puede poner el elote fresco el tocino lo doramos y le quitamos toda la grasa y nos quedamos con la bendición del sabor luego le voy a poner la pimienta negra molida le voy a poner familia justo el comino voy a poner la sal cheque el dato ahí está la sal y luego voy a poner justo tres chiles serranos enteros la carne también la voy a vaciar en los ingredientes cheque el dato todo lo voy a integrar en una charola aquí está mi olla y lo que voy a hacer pues menear ya todo para que se integren todos los sabores mire qué fácil hacer este guiso y sabe una cosa no queda rico queda suculento delicioso y súper apetecible y lo más importante con todos los nutrimentos que nuestro cuerpo requiere ya que integré todo en la charola voy a vaciarlo a la olla y lo voy a poner a cocinar a fuego medio bajo de esa manera va a soltar su jugo el tomate el repollo y todos los ingredientes ahí está ya está el guiso listo voy a taparlo y voy a dejar que se cocine es únicamente dejarlo que se vaya cocinando suculento despacio riquísimo oiga familia pues ahí está ya el segundo guiso misión cumplida es únicamente dejarlo cocinar más o menos por unos 25 30 minutos y está listo le parece vamos a un corte y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo aquí en la cocina adelante adelante